Huele rico, aquí huele rico, aunque ya me mandé un algo del Burger King que me huele a tener no hambre, me huele a tardar tanto, algo que es como natural, voy a investigar bien si es natural o no, pero tío se está considerando bueno, estoy aquí en casa de mi tía, y tiene todo apagado porque los cositos esos, los animaditos esos de, como le llaman, cuando llueve, ay se me olvidó, permiso, ya yo entré, hola, 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 mira, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, ahora sí nos va a contar, pero tú estás triste, estás cansado, pero levántate temprano para la escuela, voy a poner esto más amplio porque está muy pegada, ahora, es que se pone oscuro porque Titi tiene todas las luces apagadas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con gorda, y nueve, ¿cómo tú te llamas? su heli, su heli, me alegro verte mi amor, voy a buscar a Gordo, voy a, está en el último cuarto, ¿verdad? sí, está bien, se me cuidan, sí, se me cuidan, vengo después con calma, que un día de esto vengo con calma a hablar un rato, dale, se me cuidan, bien ¿sabes cuál es el último cuarto? sí, sí, sé, gracias no, es el último cuarto, es allí al lado sí, dale, lo voy a coger de sorpresa Gordo, Gordo es la hermana aquí hay dos más son 10, 11 mira, me estoy peleando peludadura por culpa abuela aunque Ferdinand a mí a veces me gusta y va a ser más mira, Gordo, soy yo Gordo soy yo, Ángel vine a verte ¿qué? vine a verte abre tu cuarto, quiero ver tu cuarto abre tu cuarto, me cago en la se jodió al guay yo lo recojo ahora, no te preocupes mira oye, mira, me gusta espérate que me rompes la camisa, huevón oye, mira, me gusta tu cuarto estaba jugando a tablet eres autista como yo ay, vinimos a ver a ti, tía, traemos un recimo guineo oye, me enteré hoy que tengo casa de herencia tengo dos casas y no sabía mi familia se está muriendo la de por parte de padre y voy a quedar bendito ya en vida están diciendo que tengo herencia dos casas vamos a ver qué hacemos ay, Dios mío gracias por tanta bendición y este privilegio que tengo de tener un familión oye, como quiera le digo que tú no me vas a abrir tu cuarto pero lo vi está bien bonito decorado de de cosas ahí de, ¿verdad? está nice está tu casa está nice y te lo digo con honestidad yo no había no había entrado a esta zona no había 맛있어요